Al conmemorarse este 25 de noviembre, el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se presentó el Plan de Acción 2016-2019, denominado por una vida libre de violencia de género con una mirada generacional. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, resaltó los avances de la actuación policial en este ámbito y el aumento de las denuncias, lo que denota confianza de la sociedad en las instituciones del Estado que luchan por erradicar este tipo de violencia. Que aumente la denuncia, yo creo que por un lado es positivo, porque refleja un aumento de la confianza en las instituciones del Estado y en las organizaciones que están trabajando el tema. Y también la policía ha hecho un trabajo interno para recibir las denuncias de forma mucho más efectiva. Y también ha mejorado la confianza en ese sentido. Y las estadísticas son necesarias para poder seguir monitoreando el problema. Y ahí me vuelvo a sentir contradictorio, porque monitoreamos lo policial. Y el problema es que cuando vecinos ven el problema menor que también se denuncia, no le dan importancia. Ah, es un problema de la familia, es un problema. Y es ahí donde hay que solucionarlo, justamente. Es ahí. En ese momento, cuando empieza el problema, tendría que empezar la solución. Y no el reclamo posterior a que se produjo el hecho de justicia. La mejor justicia en ese caso es que no se produzca una muerte, que no se produzca una agresión. Y el problema entonces empieza mucho antes. Yo creo que, desde el punto de vista nuestro policial, es necesario para evitar que se sigan reproduciendo las inequidades de género, que se siguen formando, capacitando y sensibilizando en estos temas. Y por eso es una línea de agresión que se ha priorizado y que seguiremos desarrollando. Pero, como se decía, los homicidios de mujeres por violencia doméstica no cesan. Y cuando se busca explicación, y más que explicación, se busca solución, es claro que es vital y es urgente que entre todos los actores construyamos herramientas para detectar precozmente todas estas situaciones. Pero también poder actuar desde ese momento. es un problema social y de Estado.